Con voz de amor, Tú me llamaste Con misericordia, me abrazaste, Tú y yo soy Señor Eres mi refugio, mi sustentor Mi guía y mi maestro, Tú y yo soy Señor Jesús, muéstrame el camino a seguir Jesús, quiero vivir mi vida junto a Ti Jesús, muéstrame el camino a seguir Jesús, quiero vivir mi vida junto a Ti